Hola, buenos días. Se ha visto su caldo, nuestra policía de barrio. Vamos a ver un pequeño resumen sobre cómo debéis utilizar los petardos, sobre todo en dos puntos, en dos líneas. La primera, para que no sufrais accidentes, que no tengamos que lo asistir o llamar en una ambulancia. También os vi a algunos de vosotros que estabais disparando petardos y muy bien, llevabais la autorización, ¿vale? Y os pregunté, ¿y dónde está el adulto? Porque además de llevar el papel, tiene que haber una persona de más de 18 años que es que... Si estás con un adulto y quieres tirar, por ejemplo, un supermascler, el adulto te lo tiran. ¿Tú lo puedes tirar con el adulto o no se puede tirar con la gente? Vale, a ver, vuestro compañero pregunta si el supermascler lo puedes tirar. A ver, el supermascler es un petardo de la clase categoría 3. Por lo tanto, tú no lo puedes disparar. Que la persona adulta de más de 18 años lo tire, bien, pero tú no.